¡Vamos! Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba iré, por ti seré, por ti seré. Bamba, 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 bamba. En la casa me dicen, en la casa me dicen el inocente porque tengo muchacha, Porque tengo muchachas aquí, si ya ven, allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba, por ti seré, por ti seré Que bonita la bamba, que bonita la bamba de madrugada Cuando todos la bailan, cuando todos la bailan en la ramada Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré Bamba, 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 bamba Pa' que seas mi cuñado, pa' que seas mi cuñado Se necesita que me des a tu hermana, que me des a tu hermana la más bonita Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré Bamba, 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 bamba Música Para subir al cielo, para subir al cielo se necesita una escalera grande, una escalera grande y otra chiquita Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba por ti seré, por ti seré Música Ay cupido te pido, ay cupido te pido de compasión que se acabe la bamba, que se acabe la bamba no encontró sol Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba por ti seré, por ti seré Bamba, 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 bamba ¡Gracias! 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 we get we need the drink